Música Hoy es lunes 5 de agosto del año 2024 ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? A manejo camiones de carga ¿Cómo llama tu papá? Vicente Medina Álvarez ¿El mero nombre Vicente? Vicente ¿Está vivo? No, él desapareció cuando yo era chica ¿Y tu mamá cómo llama? Carmen ¿Vive? Sí, ella vive ¿Tú vives con quién? Pues mis hijos nada más Mi hija ahorita nada más Tengo tres hijos y ella es la que está aquí en casa conmigo Tengo tres hijos Y vivo con mi hija ¿Cómo llama tu hija? ¿Cómo llama tu hija? Dayanara Dayanara Sí ¿Y hoy qué estás dispuesta a cambiar? Uy, muchas cosas Necesito mucho, mucha ayuda Ah, pues cambiamoslas todas Gracias Este, ocupo del sobrepeso Me salen muchas erupciones en la piel Este, padezco demasiado de gastritis Ya me han operado y no Pero despacio Ustedes las camioneras Las truck drivers Speaking very quickly Va de colombian Right slowly Sobrepeso Sí ¿Qué más? Ah, acné Erupciones en la piel Todo Me salen por todo el cuerpo Por todo el cuerpo Hasta en la cabeza Me salen a mí Listo ¿Qué más vas a cambiar hoy? Ah, tengo un malestar siempre en el estómago de gastritis Yo creo que será porque soy bien corajuda también Ah, no, eso sí Corajuda Espere, yo escribo eso con letras grandes y rojas Sí, no se le olvide Eso no se le olvide Malestar ¿Qué fue lo que dijiste? Estómago Gastritis Gastritis, gastritis Espere que tengo que escribir corajuda con letras de chamuco Sí Corajuda Listo ¿Qué más? Poco interés en mi apariencia, en mi persona Ah, si no le interesa que va a cambiar eso No, si no le interesa Es que no me gusta verme y no tengo ganas de arreglarme, andar presentable Eso es lo que le falta, es un enamorado Apenas le consiguió enamorado ya usted cambia eso Es que ya me acostumbré a estar sola por eso Yo tengo como 14 años de divorcio 14 años de divorcio Ahora le consigo un enamorado conductor de camión No, no más que sea mi copiloto Si no, nunca lo voy a ver Eso sí Y también siempre tengo como muchos Me deprime mucho mis recuerdos de la infancia Y me tumban como a depresión y todo eso Me ha afectado mucho mi niñez siempre Entonces quitamos eso también ¿Qué más? Ya le dije el sobrepeso, ¿verdad? Sí Sí Sí, eso tengo ahorita casi de emergencia Y el carácter ya ve que lo corajudo ya le dije Y siempre quiero agradar bien a mis hijos Y nunca puedo agradar bien a mis hijos Y nunca puedo agradar bien a mis hijos Siempre estoy queriendo los este Como para que me quieran mis hijos Y lucho con eso Porque digo yo Pues no sé qué hacer para que ellos se acerquen a mí Listo Ya son los que apunté Depresión, gastritis Los estados de ánimo Así que me cambian Con eso Las bolas de pus que me salen en el cuerpo A ver Me arranco la piel con frecuencia Ah, con razón Tiene erupciones si usted se arranca la piel Sí Sí, sí Y con que sean grandes Lo que tengo Y es que no le duele Que usted se arranca la piel No le duele No siento cuando me la arranco No vamos a cambiar eso ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mis papás que me criaron y se murieron ¿Y cuáles fueron tus papás de crianza? Julio y Salomé Listo Entonces cierra los ojos que vas a hacer un ensayo Voy a comenzar Voy a comenzar Y cierra los ojos Con ejercicio comprobatorio Ajá Cierra los ojos Preparatorio Preparatorio De exploración ¿Me puedo recostar aquí? Claro Claro Ahí o en cualquier otra parte ¿Dónde quieres recostar? Aquí está Aquí está Bueno, bien, bien Haga de cuenta que está en el camión Que está en la track Y recuéstese Sí Así está Entonces baja un poquito la cámara Más hacia la cama Eso ahí Sí Entonces cierra los ojos Sí Que vamos a comenzar Con un ejercicio comprobatorio Preparatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida Que recuerdas Y me lo dices Si eras niña o grande Triste o miedo Papá Julio o mamá Salomé O mi mamá es Julia Mi mamá Julia El papá se llama Salomé Muy bien Muy bien Entonces voy a contar de uno a cinco Y me dice lo que está recordando Uno Dos Dos Si era de día o era de noche Tres Si estabas sola o con alguien Cuatro Recuérdalo Recuérdalo Y me lo dices Mamá Julia O papá Salomé Triste o miedo Estaba yo pequeña Cuando Llevé la ropa De mi papá Con mi abuela Con ella se lo llevé Porque mi mamá ya no lo quería en su casa Se lo llevé a ella Mamá Salomé No Mi mamá Julia Era mamá de mi papá Es que Es que Salomé Entonces ¿Quién fue la que te mandó con la ropa? Carmen Sí Carmen Muy bien Quiero hablar con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Quiero hablar con ella Carmen Te saludo Estoy aquí con tu hija Dime Siempre se la llevaba a ella Se la mandaste a tu suegra Sí Siempre hacía eso Oye ¿Y para qué le mandaste la ropa a la suegra Carmen? Le devolviste El hijo a tu suegra Y ella lo aceptó Sí ¿Y por qué No te entendías con Vicente Carmen? Usted estaba muy enamorada Vicente Cuando Vicente se le declaró A usted ese corazón Le palpitaba Y se le quería salir del pecho Tanto Que tuvo una hija linda con él Entonces ¿Qué te pasó con Vicente Carmen? Él era muy mujeriego Ah sí Pero ¿Usted sabía eso? Cuando usted lo conoció Él la conoció a usted Porque usted era mujer Y a él le gustaban las mujeres Y a usted le gustaban los hombres Y cuando usted lo vio dijo Este chamaco es para mí Entonces ¿En qué momento Se cambió la cosa? Porque a él le gustaban las mujeres Desde antes de conocerte a ti Pero te escogió a ti ¿Y a usted también le gustaban los hombres o no? Sí Pero lo seguían las mujeres Ah Lo seguía porque era tal vez muy bonito Muy bien parecido O tenía mucho dinero ¿Por qué lo seguían? Sí La venganza mía era mandarle las cosas Ah pero Si es la que eres a usted ¿Por qué te vas a vengar de él? Si tú eres la preferida Tú eres la número uno Y entonces Él volvió otra vez Y te pedía perdón ¿O cómo era esa cosa Carmen? No Yo iba por él después Ah Tú después ibas por él Le pegabas el susto Sí Bueno ¿Y qué fue lo que te gustó de él? Contame Muy alto él Alto ¿Era guapo? Sí Guapo ¿Entonces a ti te gustaban los altos guapos? Sí Bueno ¿Y cuántos hijos tuviste con él? Cuatro ¿Y de los cuatro cuál es la más linda? Todos 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 son lindos Dame tu opinión ¿Cómo te parece Nancy? ¿Fea o bonita? Bonita ¿Inteligente o tonta? ¿Inteligente? ¿Y se lo has dicho alguna vez? ¿Que es bonita e inteligente? No Dígaselo A ella le gusta escuchar eso Dígaselo Yo siempre le digo gordis Eso Dígale cosas bonitas a su gordis ¿Qué más tiene bonito tu gordis? Además de ser bonita y ser inteligente Trabajadora Ah no Eso sí Incansable Parece un hombre Eso es sin pereza Lo que le pongan a hacer ¿Qué otra cualidad? Ella trabaja mucho No Ella ha trabajado incansable Le da ejemplo a muchos hombres Oye Carmen ¿Y ella cuándo aprendió a manejar track? Ya que se divorció ¿Y ella sola aprendió a manejar camión? Sí En la escuela ¿Qué tan valiente tu hija? ¿Haciendo cosas que a algunos hombres les cuesta trabajo hacer? Bueno Bueno ¿Qué más le quiere decir a tu hija? Aproveche de una vez Sí la quiero Ah no Entonces mándele cinco abrazos Eso estamos cobrando a una mamá orgullosa de su hija Cinco abrazos Mándeselos Nancy Dale cinco abrazos a tu mamá Sí Se los quiero dar Pero no puedo Mándeselos Virtualmente Mándeselos Sí Apapáchela Abráchela Sí ¿Qué más le quiere decir a tu hija? Que no esté enojada Que no esté enojada Que yo sí la quiero Entonces le pide perdón Pídale perdón Sí Perdóname Por no verte cuidado Eso yo quiero saber Carmen explícame eso que lo quiero saber ¿En qué momento la niña Tuvo a mamá Julia y papá Salomé? ¿Qué eran ellos contigo? Mis suegros Eran tus suegros Sí Ellos se los dejé Cuando eran chiquitos Me vine y ya no volví ¿Y por qué no volviste? Explícame eso a mí Acá me quedé en Estados Unidos Ay no podías volver Porque entraste por el hueco Sí Pero los llamabas de vez en cuando ¿O no? Sí A veces los llamaba y mandaba Pero no siempre Porque no siempre podías tampoco Tú que trabajabas ahí en Estados Unidos Carmen Hacías limpieza Sí Y planchaba Imagínate que trabajo tan duro Planchar ropa ajena Limpiar casas ajenas Oficinas ajenas ¿Y tus hijos sabían que tú trabajabas eso tan duro? Sí Pero me perdía por años Y no sabía de ellos ¿Y por qué Carmen? Casé Hace mi vida Tú te casaste ¿Y tuviste otra vez hijos o no? Sí Uno más Bueno ¿Y ese uno más ¿Cómo se entiende con tus primeros hijos? Bien Lo quieren mucho Ah bueno Por lo menos esa parte es positiva ¿Y con tu nuevo enamorado ¿Te fue bien? Unos años Y ya después te fue mal Entonces ¿En la actualidad ¿Con quién vives Carmen? Sola ¿En Estados Unidos? Sí ¿Y cómo haces para vivir sola? Tú ya tienes tus años Tú tienes que trabajar O ya no trabajas Trabajo, trabajo, trabajo Imagínate con todos esos años que tú tienes Y tener que trabajar Y bien duro A mis hijos no me quieren Porque como no te conocieron bien ¿Es por eso? Sí Por eso Entonces ¿Qué les quieres mandar decir con Nancy A tus hijos? Los quiero mucho Estén donde estén Entonces mientras yo tomo café Mándeles decir todo lo que quiera con Nancy Y les manda abrazos Los quiero mucho Yo quiero visitarlos Quiero Ver a mis nietos Y quiero Reunirme con ellos Antes de que te mueras Sí Tienes toda la razón Sí Porque a ti ya te falta poco para morir Sí Estoy enferma Imagínate No, no Yo voy a ir a hacer café Mientras usted Dialoga Platica con su hija Y dígale lo que me dijo a mí Que es muy linda Que es muy inteligente Que sí la quiere Y abrásela Apapáchela Mientras yo hago café ¿De acuerdo Carmen? Sí Bueno, entonces dile bastantes abrazos Apapáchela Y dígale que la quiere mucho Y yo traigo café Sí Yo los quiero hija ¿De acuerdo? ¡Gracias! 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 ¿Cómo vas con tu hija? ¿Te perdonó? Sí, ella me perdona. Es que ella tiene un corazón muy grande que no le cabe en ese pecho. Ella perdona, sí. ¿Qué más le quieres decirle a tu hija linda? Que olvide el pasado. No, ese pasado ya no se olvida, pero ya pasó. Ya no se devuelve. Eso ya no se devuelve. Que sane, que sane el pasado. Ok. Ahí sí estamos de acuerdo. Que sane todo ese pasado. Porque ya no se devuelve y eso ya pasó. Sí. Bueno, ¿y cómo te parecen tus tres nietos, los que tienes con Nancy? Muy guapos. Muy buenos. Váigales a Nancy. Dígaselo para que ella saque pecho. Sí, que son buenos hijos, pero... los quiero mucho. Nancy saca pecho. Orgullosa de esos hijos. Sí. Sí, con mi orgullo. Eso. Yo los quiero mucho a ellos siempre. Les digo que le echen ganas, que se porten bien siempre. Muy bien, muy bien. También trabajadores. Sí. O sea, Carmen, que eres una abuela, una buena abuela. Sí. Muy bien. Sí, soy buena abuela, yo quiero vivir con ellos, pero no se puede. Sí. ¿Y por qué no se puede, Carmen? Contame eso. Yo no cuidé a mis hijos cuando estaban pequeños y ahora ya no me quieren igual. No, es que eso sí, con toda razón, ¿cómo te van a querer igual si tú sabes que a ellos se criaron fe con mamá Julia y papá Salomé? Sí. Usted sabe que ese honor de ver crecer a los niños le tocó para tus suegros. Sí. Pero, en fin, ¿con cuántos abrazos crees que vuelves a recuperar un poquito, porque todo no, del amor de tu hija? Mucho saco para ella. Bueno, dale pues mucho mientras yo tomo café. Apapache, abrache a esa hija linda que tiene. Oye, Carmen, ¿y le conseguimos otro enamorado a tu hija? Sí, sí. Yo pienso también que hay que conseguirle otro enamorado, porque tu hija está joven todavía. Pero es que a ella le gustan es altos y guapos, ¿qué hacemos? Sí, se lo encuentra uno. Podría ser uno chaparrito y guapo. Oh, no, esos no, son muy pelioneros esos. O sea que a ella le gustan es altos. Sí, altos. Bueno, le conseguimos un camionero alto, fornido, con músculos, tatuajes por todo el cuerpo. Sí, uno así. Eso sí podemos hacer, eso sí podemos hacer. Le buscamos uno así, alto, fornido, lleno de tatuajes. Sí, uno así. Oye, ¿y qué tatuajes le gustaría a tu hija que tuviera el camionero? No, sí. Muchos tatuajes. Oye, Carmen, pasame un chisme. ¿Y qué piensas que haría tu hija con ese hombre grande, fornudo, fornido? ¿Qué crees que ella haría con él? Ponerlo a trabajar, Toro. Nada más que verla trabajar. Sí. Sí. ¿Y qué más harían? Contame. Viajes, trabajo. Sí, pero usted no me ha entendido, Carmen. Su hija es sexy, romántica, sensual. No, no, no. No, no es. Ella es muy brava, pelionera. No, pero es que eso lo vamos a cambiar hoy. Eso se lo puso usted, pero usted se lo va a quitar hoy. No hay que usted la mamá. Sí. O que se lo quite mamá Julia, tu suegra. Pues sí, es que ella se parece a mi suegra. Y cómo era tu suegra, contame. ¿Tu suegra también era enojona? Estricta era. Estricta. Y entonces... Dura también. Entonces, ¿cómo te fue con esa suegra? Ay, a mí me quería mucho. Siempre me quiso, hasta que se murió me quiso. Ah, no. Entonces, que tu suegra se encargue de ponerle un genio bien bueno a tu hija. Sí. Doña Julia, la saludo. Estoy con su nieta querida. Su nieta del alma. Y hay que ponerle un genio bien bueno. Mejor que el que tenía aladino en una lámpara. Porque su nieta tenía, dice que el chamuco, como genio. Imagínense, Doña Julia, el chamuco. No, no, no. Hay que ponerle uno mejor que el de aladino. Hay que ponerle a su nieta un genio sonriente. Sí. Alegre, feliz, paciente, tolerante, sexy, romántica, sensual, erótica. El mejor genio que encuentre. El mejor genio que encuentre se lo pone a su nieta. Mejor que el de aladino. Y quítele ese chamuco que ella tenía. Sí, eso que se vaya. Sí, 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 sí. No, en ese corazón de su nieta. No, no, que se vaya. Póngale en ese corazón el mejor genio que encuentre. Alegre, sonriente, positiva, sexy, romántica, sensual, alegre. Un genio mejor que el de aladino, el que tenía en la lámpara. Sí. Entonces yo tomo café mientras usted le pone ese súper genio a su nieta. Sí. Paciente, tolerante, cariñosa, comprensiva, sexy, romántica, sensual. Sí. Todo eso se le ponga. Y se le quite lo malo. Eso. Ah, no, eso usted se lo quite enseguida, abuela. Sí. Entonces apenas le haya puesto el mejor genio, me dice. Sí. Bueno, punto siguiente. Sobrepeso. Su nieta tenía un poquito de sobrepeso. Usted que es la abuelita, usted que la vio crecer, ¿cuál cree que es la causa de eso? Sí. Siempre fue así, desde chica. Entonces necesitamos que ella se acepte así como es. Que ella se mire a un espejo y se vea como la gordita más linda de todas. Sí, es más fácil. Es más fácil. Sí. Es más fácil eso. Entonces, abuelita, convénzala de que ella es la gordita más linda de todas las gorditas. Cuando se mire en los espejos. Yo tomo café mientras tanto. Sí, ella que se mire bonita en el espejo. Eso, haga eso. Sí. Y enseguida probamos con un espejo. Sí, porque a ella no le gusta como se mira. Entonces, que a partir de hoy le guste cuando se mire desnuda en un espejo. Sí, que se quiera más ella. Me gusta eso que usted le está diciendo. Sí. Entonces, cuando le haya cambiado ya las neuronas en el cerebro y le haya hecho conexiones de gusto, de aceptación, me dice que voy a hacer una prueba. Ella necesita, necesita que mirarse y gustarse. Muy bien. Entonces, que se guste bastante, que se vea bien sexy, bien sensual, bien romántica. Sí. 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 Muy bien. Muy guapa. Cámbiale a las neuronas. Sí. Todo lo que le tenga que cambiar, cámbieselo. Sí, que se mire bonita. Perfecto. Que crean ella. Cuando esté lista, me dice. Sí. Que voy a probar. Ya está lista. Bien, voy a probar. Nancy, imagina que está frente a un gran espejo. Y te estás desnudando sexy como se desnudan las artistas de cine. Así despacio y como con música árabe, bien sexy, bien romántica, que queremos ver cómo te ves en ese espejo. Sí. Bien sexy, como una artista de cine, así poco a poco quitándote la ropa, bien romántica. Ah, sí, una cosa buena. Yo tomo café mientras usted se mire en ese espejo hasta que haya quedado desnuda por completo. Sí. Sí. Ya se arregle bonita. Te ves bien. Sí. ¿Te gusta? Sí, arreglada. Está bien. Esa eres tú. Sí. Esa eres. Ahora le pones bien arreglada, bien sexy, bien romántica y queda espectacular. Sí. Eso falta arreglarse. Arreglarse. Listo. Entonces arréglate así desnuda y te vuelves a mirar en el espejo. Sí. Despacio, mírese bien. Haga pasarela. Sí. Sí. Salude a sus fans, a sus admiradores. Sí. Sí. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Abuela, muy bien. Vamos al punto siguiente. Algunas erupciones por el cuerpo. Me supongo que eso era antes cuando su nieta rechazaba el cuerpo. Pero sin embargo, abuelita, hágale un examen completo introspectivo. Como usted es espíritu, usted la puede examinar por dentro. Encuentre qué estaba causando eso en su nieta. Las erupciones. Los granitos con pus. Eso. Eso. Es lo que a ella le pasó. ¿Y qué fue lo que le pasó, abuelita? ¿Ella tuvo algún abuso cuando niña? Dice ella que tuvo abuso. Sí. Entonces sí los tuvo porque ella dice la verdad, sí los tuvo. Sí. Quiero hablar con ella. Nancy, vamos a mirar si esa niña que abusaron todavía existe. ¿Ese cabello que tienes es el de la niña? ¿Es el de la niña? ¿Ella? Es el de la niña, o sea que no ha crecido. No, ya grande también abusaron de ella. ¿Qué edad tenía cuando estaba grande y abusaron? Más o menos, abuela. 38 años. ¿Y abusaron a la fuerza o la drogaron? La golpearon. ¿En serio, abuela? ¿Y eso cómo fue? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿La asaltaron? Sí. Abuela, ¿entonces no la mataron de milagro? ¿Y cuántos hombres eran, abuela? Uno. ¿Cuántos? Uno, uno. Era uno, muy fuerte, porque su nieta tiene fuerza. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el trabajo oscuro. Sí. Ella estaba de espaldas y la golpearon. Ya. ¿Y el que la golpeó estaba drogado? Sí, sí, drogado y borracho. Ah, no, drogado y borracho, imagínese. No, ya, ahí está la explicación. Drogado y borracho, no sabe lo que hace. ¿Y qué le hizo a su hija linda? Después de que la golpeó. Abuso de ella. ¿Pero la tocó o qué le hizo? La tocó. Ah, pero lo que tocó fue un cuerpo. Piel de oreja, porque es que es la misma piel de las orejas. ¿Y por dónde la tocó, abuela? Ah, uso de ella. Ella perdió la memoria y se fue. Ya. Bueno, abuela, necesitamos borrarle eso a su hija. Ah, porque es como una hija. Usted la crió. De las neuronas. Ella es mi hija. Listo. Ella es mi hija. Entonces, abuelita, eso está grabado en las neuronas, en el cerebro. Desconecte todos esos cables que tienen que ver con esa noche. Suéltelos. Safe todas esas conexiones. Y le hace conexiones nuevas de un paseo en la playa, la brisa del mar, las palmeras. Póngale conexiones bien bonitas donde estaban esas conexiones que usted le va a quitar. Safe todos esos cables, abuela. Y yo tomo café mientras tanto. Y luego le hace conexiones nuevas de vacaciones en la playa. Un enamorado alto, fornido, tatuajes. En fin, usted verá qué le pone abuela. Pone algo bonito a su nieta. Donde estaban esas conexiones viejas. Y yo tomo café. Cuando termine de conectar todos esos cables, me dice, yo hago el ensayo. ¿Listo? Sí, todo. Bien, voy a probar. Nancy, imagina que estás en el trabajo. Es de noche, está oscuro. Queremos darnos cuenta de qué sucede. Voy a parar el carro enfrente y me subí al camión, prenderlo. No miro a nadie. Alrededor. Muy bien. Me bajo. Sí. He hecho mis, a bajar mis cosas y a subirlas. Sí. Y te vas a ir para la playa, ¿o qué? No voy a viajar lejos. Ah, muy bien. Me gusta viajar. Qué rico. Entonces, alista todas tus cosas. ¿Y te vas a ir ahora de noche? ¿O vas a esperar la madrugada? Sí. Me voy, pero duermo cuando me da sueño, me duermo. Ah, bueno. Entonces, organiza todas tus cosas para que te vayas. Sí. Todo, todo. ¿Y te vas a ir sola o llevas copiloto? No, viajo sola yo. Usted es muy valiente. Por las carreteras desiertas, usted es sola. Sí. ¿Y quién te hizo tan valiente? No sé, mis hijos. Mis hijos me hacen. Muy bien. Pero muy valiente. Muy bien. Bueno, no te distraigo porque como estás sacando el camión. Sí. Yendo todo. Muy bien. Muy bien. Pregunta a la abuelita que si ella quiere ir de copiloto contigo. Ella, como es espíritu, puede ir de copiloto acompañándote. Y como ella, como es espíritu, no tiene nada que hacer ahí en la luz. Ellos van conmigo siempre, los dos. Ah, entonces pregúntales que si quieren ir contigo en este viaje. Sí, sí, quiero ir siempre. Ah, listo. Entonces los pones ahí de copilotos a los dos. Bueno, no te distraigo más porque ya tú te tienes que ir. Sí, ellos siempre van conmigo. Así hago. Sí, van conmigo ellos. Muy bien. Cuando tengo miedo, me acompañan siempre. No, pues qué miedo va a tener usted como el de valiente. Y acompañada con el abuelo y la abuela, o sea, el papá y la mamá, porque esos son sus padres. Sí, ellos, ellos van. Bueno, entonces no te distraigo porque te tiene que estar manejando el camión. Mientras manejas el camión, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Sí. ¿Qué encontraste? Mi mamá, mi mamá, Julia me dio una paliza, ella grande. Carmen. No, Julia me dio una paliza. Ay, yo quiero hablar con ella. Y siempre me acuerdo. No, 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 espere un momentico. Julia, ¿es cierto lo que me está diciendo tu hija? Sí, yo le pedí. ¿Y por qué? Contame. No sé por qué le pegué. ¿Y ni siquiera sabe? No. Ella me dijo que fue con un palo, paliza. ¿Tú le pegabas con un palo a tu hija? Sí, con palos. ¿En serio? Pues eso se llama paliza, porque es con palo. Maniza cuando es con la mano. ¿O usted le pegaba con la mano? No, no, palos. ¿En serio? ¿Y el palo era blandito o el palo era así como duro? Duro. La escoba, el palo de escoba. ¿En serio? ¿Barrías a tu hija? ¿Por qué la barrías? Contame. Mamá, estaba enojada. ¿Pero te enojabas poquito o te enojabas mucho? Mucho. ¿En serio que eras corajuda? Sí. ¿Y entonces después de que te moriste estuviste una semana de vacaciones con el chamuco por corajuda? Yo supongo una semana con el chamuco en el infierno. Sí. ¿Y cómo le pareció ese calor? No, yo... Yo ya... Yo pedí perdón. Eso sí. ¿Y le pidió perdón también a su hija? No. No, entonces el chamuco, ¿cómo la va a salir de ese infierno sin pedirle perdón a la hija? Y dale perdón. Perdón, hija de mi hija, perdón si te he fallado. Como dice la canción. Perdón, hija de mi hija. Perdón, hija de mi hijo. Perdón, perdón. Perdón si es que te he fallado. Sí, perdón si te fallé. Perdona a la abuelita que no sabe cantar, ella no sabe cantar, ¿la perdonas? Sí, sí, la perdón. Listo, entonces perdónala. Sí, perdón. Perdón, en vida, el perdón. Muy bien. Ahora, Nancy, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando me pegó es que estaba haciendo pan y me pasé por atrás. Y yo andaba descalza y pisé unas brasas en el horno. ¡Ay, qué dolor! Y ella, como le estorbé, le volteó y me pegó. No, 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 no. O sea que fue un golpe abrasador porque ve con las brasas. Pisé las brasas y todavía me pegó con él la pala de sacar el pan. Sí, pero era tanto el dolor que usted sentía en los pies con las brasas que no sintió la pala. ¿O sí sintió la pala? No, pues los moretes otro día los sentí, los miré. Sí, al otro día miraste los moretes, pero ese momento con las brasas que ibas a sentir. Sí. ¿La perdonamos? La perdonamos por todo. Eso, perdonémosla de una vez. Por todo. De una vez perdonémosla por todo. Y vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Cuando no me querían llevar al paseo, llevaban a otro día fino. No, yo quiero hablar con ella. Abuela Julia, ¿es cierto lo que la niña me está diciendo? Yo me he quedado. ¿A dónde te ibas de paseo, Julia? Iban a la playa y en la Semana Santa se iban ellos y me dejaban a mí con mis hermanos chiquitos solas. No, yo quiero averiguar eso. Julia, dame la explicación. ¿Por qué no llevabas a todos los nietos? Que no podíamos, no había dinero. Ah, Nancy tiene toda la razón. No había dinero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que compensar eso con abrazos. O sea, además de fuerte, inteligente, trabajadora. Trabajadora. Con razón, la abuelita la dejó cuidando a los demás. Por fuerte, por inteligente y trabajadora. A mí me daba mucho miedo que a mis hermanos les pasara algo. Y no les pasó nada porque usted los protegió. Entonces, saque pecho, bien orgullosa. Saque pecho aunque le toque cambiar el brasier. Yo ponía una cama. ¿Por inteligente? Muy inteligente. Muy inteligente. Abuela Julia, ¿usted cómo se siente con esa nieta tan inteligente? Orgullosa yo de ella. Entonces, ¿cuántos abrazos le va a dar? Muchos. Dele pues muchos y yo tomo café. Siempre le abrazo mucho a ella. No, pues ahora el doble. Abrácele el doble. Abuela, ¿qué más le quiere decirle a usted a su nieta linda, inteligente? Ella es muy fuerte. Dígaselo. Ella puede con todo. Dígaselo. Las quiero mucho. Demuéstreselo. Mándele más abrazos. Yo nunca le dije que la quería. Nunca, no. Ya hoy se lo dijo. Más vale tarde que nunca. Y ya se lo dijo. Sí. Fueron mis hijos. No fueron nietos, fueron hijos para mí. Mucho, mucho, mucho los quiero. Entonces, póngale una niñez bien bolita. Una infancia bien linda. Hay en las neuronas. Suelte todos los cables que tienen que ver con la niñez fea, la infancia fea, y le hace conexiones nuevas de una superinfancia bien hermosa. Conecte de cables nuevos a las neuronas. Sí, todo nuevo. Póngale todo nuevo. Póngale niñez nueva, infancia nueva. Sí, una vida nueva que tenga. Póngasela. Mientras usted se la pone, yo tomo café. Porque ahora le va a decir a su nieta que me cuente cómo fue la infancia. Entonces, póngale una bien bonita. Vea, póngale pajaritos cantando. Sí. Póngale muñecas. Póngale jugando con las niñas vecinas y los niños en la calle. Póngale bastantes juegos. Y bastantes pajaritos cantando. ¿Ya se la puso? Sí, todo nuevo. Voy a probar. Nancy, quiero que me cuentes anécdotas de tu niñez, de tu infancia. Que me digas cómo fue. Qué cosas lindas recuerdas. El arroyo quedaba cerca de donde vivíamos. Sí. Nos hacíamos a jugar al agua. Sí. Ahí. Mucha fruta en la casa, en la huerta. Ajá. Mucha fruta. Mucho. Y te subías también a los árboles. Sí, a los árboles. ¿Cómo que niña es tan bonita? ¿Qué niña es tan bonita? A disfrutar fruta. O sea, que disfrutaste esa infancia. Sí. Le ayudaba a mi papá en los huertos. Le sembraba él en la milpa. Ajá. Yo le ayudaba. Siempre me llevaba porque decía que todo nacía cuando se sembraba. Ajá. ¿Y recuerdas que te haya sucedido algo con unos niños o jóvenes que quedaron prendados de tu belleza cuando te vieron? ¿Qué recuerdas? Sí. Un vecino. Y un nieto de mi papá. Sí. Se abusaron de mí. ¿Por qué no se aguantaron? Que nadie me cuidaba a mí. Ajá. Por eso. ¿Y qué edad tenía a mí en ese momento más o menos? Unos cinco años. Ah, era una niñita. Sí. Pero esa niñita no existe. Hace rato que la naturaleza la desintegró. Ya no hay nada de la niñita. Ya no están los dientes de la niña. Ya no está el cabello de la niña. Ya no está el esqueleto de la niña. Ya no está la sangre de la niña. Esa niña no existe. No. Y además lo que le tocaron era piel de las orejas. ¿O no? Sí. Yo. Porque es piel de las orejas. Esa piel de la oreja está por todo el cuerpo. Yo. Entonces, ¿lo perdonamos? Sí, hay que perdonarlo. Yo pienso lo mismo que hay que perdonarlo. Entonces, perdónalo de una vez. Saque eso de tu mente y de tu corazón. Sí, hay que perdonar para vivir feliz. Yo pienso lo mismo. Entonces, perdona todo de una vez. Perdona todo, todo, todo. Perdona lo que se pasó. Perdona cuando eras corajuda. Todo eso. Sí, también perdono cuando soy corajuda. Eso, perdonemos también. Yo perdono y que me perdonen también. Eso es por como soy corajuda. Ah, no, eso sí. Eso ya lo perdonan. Sí. Necesito vivir bien. Estamos de acuerdo. Ahora, con todo ese amor que estás sintiendo, ese corazón tan grande, vuelve a ese momento del vecino, del nieto de tu abuelo. Yo quiero darme cuenta qué sucede. ¿Qué pasa? A él lo llevaron a vivir allí. Ahí estuve yendo a la escuela por años. Sí. Y él me obligaba a hacerle cosas a él. Sí. Sí. Es el me daño a mí. Ella grande. Lo miré. Y pude reclamar y decir lo que sentía. Aplausos. Yo le reclamé. Le dije que no era una niña pequeña porque me hicieron daño. Aplausos. Linda, inteligente, valiente, valiente. Sí, pero que no, ya los niños no tienen perdón de Dios. No, si tiene perdón de Dios porque eso lo hizo Dios. Todo cuanto hay en el planeta, hasta las hojas de los árboles son hechas por Dios. No hay nada que se salga del control de Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo hace, Dios todo lo hace, Dios todo lo puede. Sí. ¿O no? Sí. ¿Quién hizo al chamuco? ¿No fue Dios el que lo hizo? Sí, es Dios. Dios todo cuanto haya hecho lo hizo Dios. El pecado lo hizo Dios. Sí. Yo salé un poco, salé. Salé y sentí alivio también. Eso, maravilloso. Y lo liberaste del infierno del chamuco. Sí. ¿A quién es más vas a perdonar hoy que estás empezando vida nueva? Necesito perdonarme a mí misma. ¿Y por qué? ¿Y qué hizo mi misma? Mi misma que es trabajadora, mi misma que es inteligente, mi misma que ayudó a sus hermanitos cuando eran pequeños, mi misma que trabaja incansable y que le va a perdonar. Mi misma no tiene nada para perdonarle. No sé, a veces mis hijos no sé por qué no me quieren mucho. Ah, porque ellos son así. Ellos son así. Quítenle el me. Mis hijos no me quieren. Quítenle el mi. ¿Qué queda? Mis hijos no quieren. Sálgase usted de ahí. Quítenle el me o el mi y verá. Mire cómo cambia la frase. Mis hijos no me quieren. Ahora quítenle el me. Mis hijos no quieren. ¿No quieren? ¿Son así? Sí. Entonces, hay que perdonar a la Gordis porque los hijos no quieren. ¿Qué culpa tiene la Gordis? Ah, sí. Sí. Entonces, ¿a quién más vas a perdonar hoy que estás empezando vida nueva? No sé, necesito... Necesito tener perdón para ese maldito que sigo mirando, que me hizo daño. ¿Qué edad tenías? La grande. Treinta y ocho años. Muy bien. Vamos a mirar en tus vidas pasadas. Si en alguna vida anterior tú hiciste algo igual o parecido. Porque tú has sido hombre, tú has sido mujer, tú has sido extraterrestre, tú eres espíritu y has tenido diferentes cuerpos. Busca en tus vidas anteriores si en alguna tú te comportaste igual o peor. No te has sido T. No te has sido. Yo habría sido hombre. Sí. Yo he sido hombre. ¿Vieja o muy vieja? Vieja. ¿Una época vieja? ¿Cómo te llamabas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? José. ¿El idioma que hablabas allí en esa vida es el mismo que yo estoy hablando? Sí. ¿Y cómo te llamabas? José. Ah, ¿te llamabas José? Sí. ¿Cómo era tu relación con las mujeres, buena o mala? Mala. Mala relación con las mujeres. ¿Las tratabas mal? Sí. Fue mal. ¿Y con quién vivías? Solo. ¿Y vivías en el campo o en alguna ciudad? En las montañas. Vivía en las montañas. Físicamente, ¿era delgado o robusto? Oh, robusto, grande. Grande, grueso. O sea, que era el mujeriego. ¿Qué le hacías a las mujeres, José? ¿A qué las obligabas? Las golpeaban. Las golpeaban. Abusaba. Las abusaba y golpeaba. Las robaba. Robaba y golpeaba. José, ahora que te das cuenta de que tú fuiste igual o fuiste peor. ¿Ahora sí perdonas? Sí. Entonces, perdona. ¿Ya te diste cuenta que tú lo hiciste primero? Sí. Perdona. Muy bien. ¿Qué otro consejo, José, le quieres dar a Nancy? Que no sea tan directa para hablar. Listo, entonces, que sea más elegante, más diplomática. Sí. Más López Obrador para hablar. Sí, nada más. Más pausada, más tranquila. Sí. Muy bien. Que no hable fuerte. Ella habla fuerte y claro. Ah, pues que es que ya hace un trabajo de hombres. Entonces, fuerte, valiente. La gente no le gusta eso. Bueno, entonces, que lo rebaje a la mitad. Tampoco del total a la mitad. La mitad. Listo, la mitad. Un poquito menos. Un poquito menos. Sí. ¿Le das algún otro consejo o consideras que está valiente, inteligente y ya está lista? Ya, ya está lista. Entonces, le voy a pedir el favor a la abuelita de que ella se encargue de despertarla. Sí. Doña Julia, ¿se encarga usted de despertar a su nieta bien linda, bien sexy, bien romántica, bien paciente, bien alegre? Sí, ¿sí oyes? Sí, sí. Listo, entonces proceda a despertar a su nieta como nueva. Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Bien, tranquila. Hablemos de tu infancia, tu niñez. ¿Qué recuerdas? Feliz, estaba como cualquier niño, iba a jugar al agua, corriendo, la escuela. ¿Le gustabas a los niños? No. No, no les gustaba. No, no tuve yo novios, sí. ¿Y quisieras tener? Sería bien tener un novio. Cierra los ojos, cierra los ojos, respira profundo. Abuela, nos falta agregarle algo a la infancia, a la niñez de su nieta. Ella quiere tener unos noviecitos, unos enamorados de esos jovencitos niños de la época. Póngale eso que quedaba faltando. Ahí en las neuronas usted se lo pone. Le pone conexiones nuevas en los cables. Póngale pretendientes a su nietecita. Sí, que tenga pretendientes. Eso, póngale varios, unos tres. Ah, sí, tiene pretendientes, pero a eso no le gustan. Entonces póngale otros que le gusten. Es exigente, ella. Ay, qué bueno que tiene usted una nieta que tiene personalidad, que es exigente. Usted póngale los enamorados, usted póngale los niños así, que miren a su nieta con esos ojos grandes así. Y ya veremos su nieta qué hace. Sí. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces despierte otra vez a su nieta. Sí. Bueno, Nancy, háblanos de tu infancia, tu niñez, ¿cómo fue? Pues siempre desde pequeña cuidando a mis hermanos, siempre. Tratando desde pequeña trabajando yo también. De los 11 años. Siempre pensando para mis hermanos. Ayudar a mi mamá, con lo poquito que ganaba, le ayudaba. Y corría a la escuela y corría a trabajar. Y siempre anduve como bien así trabajando. ¿Y hoy que recuerdas eso, te sientes orgullosa? Sí, todo me sirvió a mí. Todo eso fue para... O sea, como nunca se me cierra a mí el mundo para salir adelante. Siempre tengo yo muchas formas de trabajar y ganar dinero. No, 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 no batallo. Bueno, y cuando eras niña, jovencita, ¿tenías pretendientes? No, con lo único pretendiente fue el papá de mis hijos. Pero no tuve... Pero es que la abuela me dijo que tú eras muy exigente. Sí, 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 este... Tuve un pretendiente como a los 15 años, 16. Y poco a poco lo... Pues ella nomás fue de visita y aquí lo volví a ver, en Estados Unidos. Y... Pero pues ya con su familia y yo con la mía. Pero... Ahorita me enfoco como en salir adelante. No, como para... Como que no me hace falta una persona, me siento a gusto. Y sí, en el futuro sí voy a ocupar porque... Para no morir sola, ¿verdad? Pero hoy me siento bien. Estoy tranquila. Mucho peso de estima se me ha quitado. Qué bueno. Entonces te hago la pregunta que le hago a todas las que ya no tienen peso. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas? Sí, claro que sí. Bueno. Lo recomiendo mucho. Es muy... Es... Es muy saludable esto. Me ha dejado muy en paz. Muchas gracias. Tu película quedó en el chat de Skype. Sí. Muchas gracias. Me encantó que me haya usted atendido. Entonces, campeona, mándame un abrazo y nos despedimos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Adiós. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!